Como parte de las medidas de presión para liberar a los más de 60 reos detenidos por estar en contra del gobierno actual, el Comité Proliberación de Presos Políticos mantiene comunicaciones con el nuncio apostólico Gualdemar Stanislao, para que a través de sus intercesiones salgan de las cárceles. Una de las acciones que nosotros mantenemos es la comunicación con nuncio, ya que se ha convertido como un aliado para nosotros y como que es el que interviene entre el pueblo y el gobierno para poder gestionar lo que es la liberación de los presos políticos. Nosotros hasta el momento mantenemos la contabilidad de los 65 que quedaron después de las últimas liberaciones, pero sabemos que han habido alrededor de 10 a 12 secuestros nuevos. Bueno, la posición de él es bastante humanitaria. Podríamos decir que se pone sensible cada vez que escucha a una madre llorar, a cada vez que a una madre le expresa el dolor que ella está sintiendo al tener un hijo secuestrado o una esposa a su hombre secuestrado. Y la verdad es que creo y considero que le tocamos el lado humano al nuncio y él se sensibiliza. Asimismo, este comité continúa valorando las medidas de movilizaciones que ejecutará para continuar presionando al Ejecutivo. Del gobierno nosotros no esperamos nada, no esperamos nada nuevo. Sabemos de que nunca nos imaginamos como sociedad civil y que vamos a llegar hasta el 2020, todavía bajo una resistencia. Pero consideramos de que el nuncio está haciendo una buena labor con respecto a tener ese tipo de reuniones con el gobierno. Eso lo estamos estudiando bien porque vemos de que ya la acción en calle no está dando efecto y más bien nos están perjudicando con las represalias, nos están perjudicando con el asedio, inclusive con las agresiones físicas directas que se está dando de parte de la policía hacia la población o los manifestantes. Noticias 12, Anduriña Ortiz.